El Beato Carmelo Volta nació en Real de Gandía, Valencia, el 29 de marzo de 1803. Sus padres fueron José Volta Cignes y José Fafagnuls Blay. En el año 1825, nuestro Beato profesó en la Orden Franciscana en la provincia de Valencia. Fue ordenado sacerdote en 1829 y se dedicó a la predicación de la palabra hasta el año 1831. En ese mismo año solicitó ir como misionero en Tierra Santa y llegó aquí el 3 de agosto del mismo año con otros 23 religiosos. Junto al Beato Manuel Ruiz, se dedicó al estudio del árabe. Luego fue párroco en Jafa, en San Juan de Aincaren y finalmente en Damasco. Al verle, los musulmanes que habían asaltado el convento el 10 de julio de 1860, y entre los cuales había algunos conocidos de nuestro Beato, le propusieron salvarle la vida si renegaba la fe cristiana. Sus verdugos enfurecidos lo acabaron con golpes de bastón y su cuerpo rodó por el suelo mientras su alma volaba a la gloria a recibir la palma de la inmortalidad. Gracias. 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 Gracias.